¿Cuáles son las aplicaciones que conforman la G Suite que nos proporciona Google? Como ustedes saben, Google tiene diferentes aplicaciones, las cuales están dirigidas no solamente al área empresarial, sino también a la educación. Una de las primeras aplicaciones es el correo de Gmail, que es la base de toda la G Suite. Si uno tiene una cuenta en Gmail, automáticamente tiene acceso a todas las demás aplicaciones que conforman esta G Suite. La siguiente aplicación es Google Drive, que es como un disco duro en la nube, en la cual podemos almacenar todo tipo de archivos. Fotos, videos, textos, imágenes, en sí lo que que nosotros queramos. La capacidad actual es de 15 GB, pero puede ser ampliado. La siguiente aplicación es Google Documentos, muy parecido a un procesador de texto, como el Word, que todos conocen. La única diferencia es que es en línea. Este documento nos permite, bueno, esta aplicación nos permite hacer documentos, compartirlos, editarlos, se puede trabajar de forma colaborativa, pueden trabajar diferentes personas en un mismo documento y toda esa información se va guardando de forma automática. La siguiente aplicación es Google Planilla Electrónica, muy parecido al Excel. Igual, se puede trabajar de forma colaborativa, se puede compartir la información, está almacenado en Google Drive, se puede almacenar en Google Drive, se puede interactuar entre los documentos de Word con los documentos que se pueden hacer con las planillas electrónicas, se pueden hacer gráficas, tablas, todo lo que podemos hacer con un Excel que ya todos conocen. La siguiente aplicación es Google Slides o Google Presentaciones, muy parecido también a un PowerPoint. Incluso la presentación que están viendo ustedes en estos momentos está hecho en esta aplicación, que nos permite, igual que el PowerPoint, hacer presentaciones en línea, poder compartirlas, poder editarlas y poder trabajar de forma colaborativa también. Igual a las anteriores aplicaciones están almacenadas o se pueden compartir a través del Gmail o se puede almacenar en el Google Drive. Otra aplicación que conforma la G Suite es Google Formulario, ya que muchas, imagino que muchos docentes ya lo han utilizado para hacer algún examen, para hacer alguna encuesta. Esta aplicación es muy fácil, una herramienta práctica para poder hacer encuestas rápidas a través del Internet, se pueden conocer las respuestas de forma inmediata, actualmente incluso te muestran las gráficas, los resultados de forma simple y muy rápida. Igual que las otras aplicaciones se interactúa, podemos, o se puede interactuar con los que, con la aplicación de Google planilla electrónica y también se puede compartir en Gmail y se puede almacenar en Google Drive. Como ven, la diferencia que tienen frente a otras herramientas es que las herramientas de la G Suite se pueden complementar unas con otras y van interactuando también unas con otras. Y eso es lo que es lo que le hace interesante a esta G Suite. La siguiente aplicación que es parte de la familia de G Suite es el Google Calendario. Una aplicación en la cual podemos establecer fechas, podemos establecer un cronograma de actividades, podemos establecer reuniones, una especie de agenda que nos permite saber qué es lo que vamos a hacer en las siguientes fechas, ¿no? La siguiente aplicación es Google Grupo, para conformar grupos de trabajo, enviar correos, compartir documentos, hacer encuestas... Bueno, nos sirve para muchas cosas, ¿no? Google Grupo nos permite agrupar de forma fácil los contactos para poder, como dijimos hace rato, compartir información, enviarles información, o ponernos en contactos con ellos, ¿no? La siguiente aplicación es una de las que me ha gustado más, es Google Site o Google Sitios, que nos permiten hacer de forma muy, pero muy simple, páginas web. Una persona con una simple práctica puede crear una página en cinco pasos. Es muy, muy, muy fácil poder hacer una página web con esta aplicación. He tenido la experiencia de poder hacer páginas para alguna materia, he podido hacer una página de mi currículo, como una especie de currículo digital. Bueno, sí, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Una página web para lo que uno quiere. Es muy fácil, es muy, muy simple, y también interactúan con todas las demás herramientas que vimos. Con Google Formulario, se puede introducir un calendario, se puede introducir una presentación, una hoja electrónica, un documento, y todo está almacenado en Google Drive. Como ven, una vez más, es evidente la forma como estas aplicaciones interactúan unas con otras. La siguiente aplicación es lo que ya dijo nuestro amigo José, que son los Hangouts, que son conversaciones en línea, y ahora, gracias a la interconexión que tiene el Hangouts con YouTube, podemos hacer las transmisiones en vivo, como lo que estamos viendo en estos momentos. Bueno, lo que están viendo ustedes en estos momentos, que es una transmisión en vivo a través de YouTube, donde se puede interactuar, podemos hacer videoconferencias sin necesidad de utilizar una aplicación de terceros, sino que todas estas herramientas se integran y podemos crear una experiencia más enriquecedora, si vale el término. Es una herramienta muy buena, yo la utilizo bastante en mis clases con mis estudiantes, y se las recomiendo, ¿no? Hacer clases en vivo, podemos hacer conferencias en vivo, o charlas en vivo como las que estamos teniendo ahora, que más adelante las vamos a ir ampliando mucho más, ¿no? La siguiente aplicación es Google Plus, que es la red social de Google. Funciona igual que el Facebook, igual que el Twitter, igual que las diferentes redes sociales que hay, donde podemos compartir información, podemos compartir contenido, y podemos estar más cerca de nuestros estudiantes, de nuestros seres queridos, de toda una comunidad, ¿no? Esta aplicación nos permite crear comunidades donde podamos desarrollar nuestras capacidades y poder, en este caso, contribuir a la educación. Y finalmente, una de las aplicaciones exclusivas para la educación, que es el Google Classroom, que es una aplicación que ha sido liberada el año pasado, antes del año pasado, era una aplicación exclusiva para centros educativos, tenías que tener una cuenta de una institución educativa para poder acceder, pero, hasta el año pasado, se ha liberado, y cualquier persona que tenga cocheo de Gmail puede acceder a esta aplicación. En esta aplicación, lo que nos permite es virtualizar una clase, una materia. Es decir, que podemos crear una clase virtual de cada una de las materias que dictamos en la universidad y ir colocando contenidos, por ejemplo, documentos referentes a la materia que dictamos, podemos colocar un examen, podemos colgar en esta aplicación, podemos corregirlas en línea, podemos compartir un video, podemos compartir una presentación, podemos compartir una fecha de examen, podemos programar un hangout, podemos compartir un enlace a la página web de nuestra materia, podemos compartir el enlace a nuestra red social, podemos enviar información, recibir información, y todo está almacenado en Google Drive. Entonces, son, en términos generales, de forma resumida, las herramientas que tenemos que saber manejar para poder certificarnos como Google Educadores. Ahora, vayan, por favor, pensando en las preguntas que nos pueden hacer. Esto es una presentación preliminar todavía, es un resumen, como les digo, vamos a ir ya en próximas fechas, vamos a ir desglosando aplicación por aplicación, funciones, usos que se le pueden dar, vamos a ver que es muy fácil, una de las ventajas que tienen estas aplicaciones es que son multidispositivo y multiplataforma. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos utilizarlo en una computadora, en una portátil, en una tablet, en un celular, no importa si tiene Android, o tiene iOS, o si es una plataforma de Apple, o es una plataforma de Windows, o Linux, no importa, cualquier dispositivo que tengamos, cualquier plataforma que tengamos, estas G Suite van a coger de forma rápida y simple. Entonces, es muy fácil poder crear contenido y poder compartir ese contenido con todo nuestro entorno. Y es lo que tenemos que lograr. Es momento de que nosotros seamos generadores de contenido y compartamos con la comunidad ese conocimiento que nosotros hemos desarrollado. Es muy fácil trabajar de forma colaborativa con estas herramientas, como hemos visto. Es muy fácil poder compartir esa información, podemos colaborar. no es necesario estar en el mismo lugar para poder compartir. Podemos estar conectados en diferentes lugares y podemos crear un documento y de esa forma crear el conocimiento colaborativo que es muy importante desarrollarlo en estas etapas de la vida, ¿no? Donde la información ya no es muy importante, sino las conexiones de comunicación son lo que marca la diferencia. Para poder acceder a las aplicaciones es muy fácil. Solamente tenemos que ingresar a nuestro correo, tenemos que ir al botoncito que tenemos en la parte de arriba, que son como cuadraditos, y se van a desplegar todas las aplicaciones que tenemos habilitadas. Si queremos ver las demás aplicaciones, tenemos que darle clic en más y automáticamente nos va a desplegar todas las aplicaciones que conforman las herramientas de Google, todas las aplicaciones, incluidas las herramientas de Google Educador. Entonces, como ven, es muy fácil poder acceder a las herramientas. Simplemente teniendo un correo de Gmail, ya tiene automáticamente todas las aplicaciones, solamente hay que activarlas, nada más. Entonces, ya saben cómo ingresar, cómo ver. Les recomiendo que hagan el ejercicio, ingresen a su correo de Gmail, entren a ver las aplicaciones y vayan activando, vayan explorando y vayan viendo cómo es el uso de cada una de las herramientas. Es muy fácil, entonces. Me gustaría saber si hay preguntas al respecto. Como les dije, solamente es una presentación preliminar de las herramientas que conforman la G Suite para Educación de Google.